muy buenas amigos de youtube aquí mister janetán y vamos a jugar a super mario 64 y mario se está a punto de dormir pero se atravesó la pared decidí comenzar frente a este cuadro porque ese es el nivel que toca en el anterior capítulo he ido a la cueva del laberinto brumoso y la estrella que más me costó conseguir fue la de metalhead can movie o sea la cabeza de metal mario puede mover en otras palabras con la gorra de metal mario puede mover y lo estaba confundiendo con otra estrella como lo hacía muchas veces y todo eso y ahora llegó el momento de entrar al siguiente mundo como estoy demasiado cercano hice semejante pirueta abolir al gran bronco no vas a creerlo si alguien trata de ir alrededor de esa la verdad si no le di bien pero bueno aquí tenemos los broncos que están los bullies que están bulicosos y bueno antes de que me tire yo lo tiro a él es cuestión de darle un timing y aquí nos lo cargamos podría servir para completar las 100 monedas pero como no me interesa conseguir las 100 monedas me equivoco botón otra vez y ahora sí y vamos a ignorar a mister ahí no aprovechemos y vamos a recortar las monedas rojas soy un poco eso a veces puedo llegar a ser un poco desordenado pero teniendo ahí de cerca porque no aprovechar esa oportunidad la estrella que conseguimos fue el puzzle con 8 con 8 monedas en el puzzle de 15 piezas y ahora vamos a ver si podemos abolir al gran bully que está muy pulgoso fue muy precipitado mi parte ups por poco y me caigo a lava y aquí nos encontramos con un par de bullies que los vamos a ignorar y me la estuve jugando y ahora sí y ahí tenemos al gran bully que está muy pulgoso por poco y ah bueno podría ser una jugada vaya timing que tengo y con eso lo derribamos al gran bully que curioso los bullies y tienen cuernos de toro vamos a intentarlo con las con la gorra con alas y vamos a volar a la perraer vaya entrada triunfal de los mucho que me sirvió la gorra con alas Corre, ole, y lo derrotamos, a ver si no vuelvo a caer a la lava otra vez, y llegamos y vamos a hacer el sartnito mortal, ah claro, vaya fail, menudo fail, y estrella con cero monedas, bully de bullies, esta vez no vamos a ir por la gorra con alas que me fraudó, en vez de eso vamos a tomar por ese camino, y ya estamos cerca, un momento, cuidado con el juego del volcán, aquí no hay nada, vamos a tomar por ese camino, cuidado, esto estuvo cerca, esto es jugármela, entrada triunfal, entrada triunfal, uy fallé, ole, ole, ups, y fallé, por andar de chulo, vaya, a eso llamo yo un sacrificio, ole, sacrificio de bullies, ahora sí, sí le estoy cogiendo el ritmo, a ver si lo cojo el ritmo al grande, monedita, necesito monedas, como no veo nada, casi no veo nada, y esta vez sí lo logré hacerlo bien, derrotar al bullicoso bully, y nos saltamos, a la cuarta estrella, rojo caliente, tronco caliente, rodando, y la estrella está, como que a esta dirección, a la izquierda, y no hay nada por aquí, cuidado con el bullicoso bully, el bullicoso bully, toma, por el chiste malo, y fallé, un dato curioso sobre este super mario 64, aparece como unos mensajes al iniciar cada nivel, no pasa con uno, sino con todos, con todos los niveles en los que me he metido, claro, ups, un paso de falso y me quemo, y me quemo, ¡Ole! ups, vaya fail, F por Mario, casi, ahora sí, Llegamos Y ahora sí Vamos a caminar Poquito, poquito, suave, suavecito Pero no estar en el mismo En los extremos Y Ahora sí, llegamos Y ahora vamos por la estrella Que me imagino que debe estar Sin caja Pensé que estaría en la caja Pero no No hice ese salto mortal Antes de conseguirla Pero vale Aquí viene uno de los niveles Infernales En En la tierra de la lava letal Pie caliente dentro del volcán Ah, y por cierto Esta música es la misma música Que Que en donde vamos a enfrentar al rey Koopa Y Vamos por El volcán Y sí, fue más fácil Fácil y sencillo para toda la familia Vamos a pillar por uno de los lados Igual Igual El orden no No importa Mientras vaya Recolectando las estrellas Hay Ciertos mundos Hay ciertos Ciertas fases En donde Le di poca importancia Al Ups Corre, corre, corre Eso estuvo cerca Y ahora sí Aquí viene lo más difícil Del nivel infernal En el infierno Sí Porque prácticamente Esto es un Es como un infierno Ardiente Y cuidado con el Bully Que está muy bullicoso Y ahora sí Nos lo cargamos A grandes alturas No podemos conseguir su moneda Pero Da igual A ver Apunte Fuego Listo Apunte Fuego Y Saltando Bueno Me lo salté Pero da igual Al menos Llegué a la estrella Y vamos a hacer Ups Muy mal calculado El salto mortal Pero Conseguí la estrella Al fin y al cabo Has recuperado Las 50 estrellas De poder Ahora puedes abrir La Puerta de estrella En el tercer piso Va a estar Ahí Los Lo sabes Oh Has encontrado Todos Los Interruptores De la gorra ¿No? Roja Verde Y azul Las gorras Puedes conseguirlas De los bloques De los Bloques De colores Que Son De Que consigues De los Bloques De colores Son de mucha ayuda Apúrate Ahora El tercer piso Está justo Adelante Si Si Pero Lo Intentaré Luego Todavía Todavía Me quedan Mundos Por Mucha Todavía Me quedan Estrellas Por Conseguir Y Vamos A hacer El salto Al mortal Ahora Que Ya Apareció Este mensaje Y Lo Verán Así Me gusta Así Es Como Se Entra Así Es Como Se Entra Con Estilo Elevator En Elevator En El Volcán No Si Fue Un milagro Que Haya Pasado Sin Perder Vidas Este Infernal La Infernal Estrella Del Dentro Del Volcán Vamos Con Otra Infernal Ups Ups Perdi Mi Caparazón Que Bien F Por Caparazón Y Llegamos De Milagro Porque Pude Haberme Caído A La Lava En Lugar De Al Volcán Y Ahora Si Llegó El Turc En El Elevador Y Ahora Si Lakito Necesito Tu Ayudada Lakito Lakitu Lakitu Es Es El Que Me Ha Dado Problemas En Super Mario Bros Con Estirándome Tanto En Super Mario Bros Como En Super Mario Bros 3 Y No Puedo Girar La Cámara Que Bien Ahora Ups Oh Oh Era Demasiado Bueno Para Ser Verdad Wow Justo Me Lleva Dentro Del Volcán Muy Bueno Muy Bueno De Su Parte De Parte Del Super Mario Bros Fue Muy Bueno De Su Parte Que Me Enviara Fue Muy Generoso De Su Parte Que Me Enviaran Al A Lo Al Al Nivel Donde A Donde Me Enviara Justo Dentro De La Lava Dentro Del Volcán Quiero Decir De La Lava No Del Volcán No Se Confunda Ahora Y Cuidado Con El Fuego Que ¿Por qué Tengo Que Llegar A Este Fuego Esa No Muestra La Estrella Ni Nada Por El Silo Que Tengo Que Recolectar Y Esa 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 Última Mal Calculado A Ver Si Esa V No No La Frustro A Ver Si Esta Vez No La Frustro Esto Me Huele A Game Over Esto Me Huele A Game Over De Todas Tras A Ver Si Vuelvo A Calcular Muy Bien El Ahora Ups No apunte Muy Bien Esa Se Me Pasó Listo Ahora Si Viene Lo Difícil Conseguir Llegar A La Plataforma Sin Que Me Queme Sin Llegar A Tocar La Columna Excelente Y Ahora Subir Deprisa Antes Que Me Pille Y Ahora Si Eso Estuvo Cerca Ahora Se Sin Ya Saben Por Que Infernal Porque Estamos Parece Como Estuviéramos Dentro El Infierno Mismo Y Se Quitamos Y Al Fin Hemos Conseguido La Estrella Con Estilo Elevador Dentro Del Volcán Y Hasta Aquí Termina El Video Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Un Momento Antes Ah No Mejor Mejor Lo dejo Para otro Capítulo Lo del Conejo Lo de Perseguir Al Conejo Lo dejaré Para otro Capítulo Espérame Aquí Mix Ahora Si Llegó El Momento De Dejar El Capítulo Por Aquí Si Les Gusto No Duden Darle Un Like Con El Poder De Las Super Estrellas Suscribirse Si Todavía No Les An Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Sus Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Próxima